¡Wiii! Pero es que el trineo mola Soy el hombre invisible que voy desnudo y con un sombrero montando el trineo Nos duró poco la felicidad ¡No! Se me ha salido una tapa ¡Ah! ¡Pantada voladora! ¡Ah! ¡Hola! Muy buenas a todos ¡Vamos ya! Ya que estamos en otro vídeo del Log Drive Pues continuando con lo mismo Encontrando coches impresionantes por el desierto Encontrando más piezas Mejorando nuestro vehículo Cambiando nuestro setup de vez en cuando Intentando acabar con el OVNI de maneras cada vez más peligrosas para mí Para el OVNI parece ser que no Pero para mí parece ser que sí Pero bueno, como siempre aquí tenéis una partida que hice en directo con todos vosotros Ya sabéis dónde ¡Empecemos! Vamos a cargar la última partida Que la que llevamos ya ¡Oh! ¡No! ¿778 kilómetros? Sí, 778 kilómetros Quería que era ya 800 Igual llegamos a los 900 ¿Qué pasó? O sea que es verdad que ha cargado antes todo esto Que el mapa Aquí aparecerá ahora una casa Aquí aparecerá ahora una casa Pero eso sí Todos los coches y todo lo que había aquí Ya se ha caído al suelo Se me está Espérate ¿Se me está volcando esto? Le pongo el freno de mano Que no se mueva ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¿Hemos spawneado debajo? ¿Hemos spawneado bajo tierra? Se han caído todas las cosas bajo tierra De todas formas aquí hay algo que me interese Llantas ¿Llantas hay alguna que tenga que cambiar? No, está todo perfecto Lo único si hay alguna rueda de camión Si no hay ninguna rueda de camión Es igual Mira, gasolina La gasolina sí que me la voy a llevar ¿Rueda de camión? ¡Oh! Rueda de camión en bastante buen estado Vamos a cambiar una de las ruedas estas de aquí Oh, mira No, de hecho Solo nos falta una Todas las demás están perfectísimas Así que esta de aquí ¡Fuera! Esta de aquí ya la tenemos perfecta Vale, perfecto Pues cogemos la gasolina Por cierto Esto de aquí ¡Oh! Mira, un cepillo a tope 19 litros de diósel Bueno Vamos a guardar el cepillito Este Sí, porque se ha cargado antes El terreno O sea El juego lo que tiene mal hecho Es que te carga antes Tu vehículo Que el entorno Con lo cual Pues a veces que pasan cosas como esta Estamos flotando Vale, aquí le tengo que quitar ya esto Y ahora De aquí vamos a conseguir salir bien Espérate un momento Que tengo que comer Mira la carretera Claro, es que vamos La carretera ahora por aquí baja Es que Es como que no coincide la carretera con el terreno No es que no haya cargado Es que lo ha cargado Y no ha sincronizado bien Pero mira, la carretera está enterrada aquí La arena Está sepultada La montaña se nos come Se nos come la montaña La montaña se nos come Pues bueno, vamos a seguir por aquí Vamos a seguir nuestro camino Vale, a partir de aquí Vale, aquí ya carga bien Aquí ya estamos bien Pues nada, ahora continuamos Así que nada chicos Continuemos con nuestras aventuras Por el desierto Con nuestro búnker Doble telépata de guerra Récord de velocidad Récord de velocidad chicos No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo al dolor La carretera va por allá adelante No, no, no Ya empezamos No hay miedo No hay miedo Bueno, que vamos a cargar Nos hemos estampado de pechito Que se ha descontrolado Pero luego se ha ido un poco raro El ovni Se puede llegar A detener E incluso me habéis dicho Que lo puedes llegar a subirte Y conducirlo No sé si querérmelo Pero que luego no te cuentan Los kilómetros No lo sé No sé si eso es verdad o qué Pero bueno Yo qué sé Por lo menos intentar Ver hasta dónde se puede Ahí 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 va Ahí va Vale, lo único que se ha bogeado Es un trozo de cactus Sí, eso es un trozo de cactus Así que nada Este golpecito No se nos ha caído No se nos ha caído nada Me sirve Bueno, hacia la carretera Que está Allá Hostia Y luego viene la subidita letal Allá arriba ¿Sabes? Vale A ver aquí Hay que tener ¡Eh! ¡Oh! Nos llevamos un tanque De combustible Y ya llevamos aquí El super setup Impresionante ¿O qué? Mira, 1,2 litros de gasolina Venga, va Por cierto Como eso esté lleno de gasolina Soy rico Como usted esté lleno de gasolina Soy rico Diesel 155 litros de diesel Pero bueno ¿Nos lo llevamos o qué? Vamos a ir a noslo No me acordaba Que soy el increíble Hulk En mitad del desierto Y puedo empujar Tanques que pesan toneladas Con the power ¡Eh! 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 No hubo opción Tuve que matarlo A ver ¿Puedo empujar ya más por ahí? Ah, sí, sé que puedo empujar más Por aquí No pasa nada Puedo empujar sin problema A ver A ver Si lo engancho ya ¡Sí! No tiene ruedas Pero creo que lo puedo arrastrar Y tengo cepillo Para dejarlo limpísimo Pero mira De momento vamos a dejarlo Como si fuera un montón de mierda Espera un momento Aquí arriba hay algo Nos lo vamos a intentar llevar Ahora luego ya Cuando llegue a la siguiente zona Tengo cepillos Lo puedo limpiar Y dejar niquelado Y ya ir colocándole ruedas Según vayamos viendo Eso sí En subidita Vamos en subidita letal Con dos bunkers Y un tanque sin ruedas En fin Pero vamos tirando Vamos tirando Vamos tirando El motor está A ver un poquito de por favor De hecho Estoy por dejarme el segundo Bueno no Me llevo el segundo bunker Me llevo el segundo bunker Eso sí Ahora ya para batir Récord de velocidad Yo creo que nuestra estabilidad En bajadita Ya empieza a ser Un poquito menos Menos potente Que vaya como de lado Además Vamos a ver Si le ponemos ruedecitas Y ahora ya puestos También lo podemos Lijar un poquito Y que ya no se vea Como una mierda Que vamos arrastrando Por la carretera Que se vea Como una mierda Pero limpia Como un trozo de metal Pulido Que refleja el sol Impresionantemente Esto es que se está haciendo De noche Si no No puedo dormir No puedo dormir Vamos a ver rápidamente Si aquí hay ruedas Una caja Por cierto En lo del agua Creo que puedes beber Así No sé Puedes beber así Directamente Por cierto Vamos a hacer Un descenso extremo Y lo que surja Descenso extremo Y si no nos matamos Pues mira Eso que ganamos Tenemos que llegar Hasta allá ¿No? Pues venga Déjà vu ¿Qué puede pasar? No 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 Nos duró poco La felicidad No Se me ha salido Una tapa Pateada voladora Esto es imposible Ya no podemos Hacer descenso extremo Los descensos extremos Se nos han acabado Ya no tenemos La estabilidad Ni la salud mental Para hacer estas cosas Podemos desviarnos Un poquito hacia allí Para intentar Hacer un poquito El recto Está por encima De una piedra Pero creo que no ha pasado Nada grave Creo que no ha pasado Nada grave El camión Telepata Doble telepata De guerra No te rayes No te rayes Algo ha pasado Algo ha pasado Por ahí atrás A ver Houston Tenemos un problema A ver Houston Tenemos un problema Houston Tenemos un problema Subió abajo Sí Esto es lo que pasa Cuando subes abajo Esto es lo que pasa Cuando subes abajo Ahí estamos Ahí estamos Ya está Ya está Maldita sea Estabilidad Necesito ruedas Necesito ruedas Toma Destruyendo cactuses Esto es el cactus Destroyer 3000 Vamos a deshacernos Del bunker Nos deshacemos De este bunker Eres libre Eres libre Eres libre Vamos a coger los prismáticos Vamos a ver esto Cómo se ve Eres libre Bunker Mira La leyenda dice Que llegó Eh ¿Qué pasa? ¿Se ha parado? ¿Se ha chocao con algo En concreto? ¿O ha dicho Pues yo me quedo hasta aquí? No me vas a decir tú No me vas a echar Yo me quedo aquí Por lo menos Vamos a poder llegar Hasta allá abajo Menos mal Que no se ha ido Hasta el infinito El bunker Ha dicho Bueno Voy a ser bueno Voy a esperarte Allá abajo ¿Me entiendes? Y ya Cuando Dentro de unos minutos Te des cuenta De que te has Tirado las ruedas Cuesta abajo Y así eso vuelve Si me dices algo Ay 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 En fin Espérate que ahora No hago pie A ver Vayamos a por las ruedas Conseguimos sobrevivir Un poco Espérate que ahora sigue Espérate que ahora sigue Me estaba esperando Me estaba troleando Ah Me estaba troleando Ah Me estaba troleando Ah Me estaba troleando Me estaba esperando En plan de Sí, sí Tú ven Y cuando llego Ya Y se va Maldito Búnker Se sigue yendo Se sigue yendo El búnker No me abandone No me abandone Señor Búnker Chóquese con algo Como voy a hacer yo En breve Tengo que volcarlo Tengo que emplacarlo Oh mira Se va a chocar Contra la roca Se va a chocar Contra la roca Y si no Lo choco yo Sí, sí Se va Contra la roca De pechito De pechito Qué lucero En fin Ahora qué Búnker No, ahora se va Para atrás No se va Para atrás No, no No se va Para atrás Sí, sí Se va Para atrás Quieto En fin Como decía Vamos a Poner esto Aquí Esto Aquí Vamos a aprovechar Y vamos a limpiar Ya El trozo De mierda Ahí Y ya está Vale Y ahora Vamos a limpiar Esto Que no parece Que hagamos Un trozo De mierda Aquí detrás Ahí estamos Cepillito Y esto Vais a ver Que esto Esto es magia Pura Es ¿Veis un trozo De mierda? Pues ahora vais a ver Cómo se desmierdiza ¿Tiene otra capa más De mierda? Sí Bueno ¿Qué? ¿Os habéis cagado Chaval? Mi nivel de limpieza Es impresionante Y Ahora con esto Ya está Sí, ya está Limpísimo ¿Cómo nuevo? ¿Cómo nuevo? ¿Cómo nuevo? Y llevo 155 litros De diésel Que por cierto Creo que siempre Iban 155 litros Porque la otra vez Que me encontré Un tanque de estos También llevaba 155 litros De diésel Casualmente Por cierto A ver La carretera Está para allá ¿No ves que Aparecen piedras Por aquí De vez en cuando 160 180 180 190 200 210 200 220 Puedo volar Y caigo De pie Impresionantemente Espérate Que la naturaleza Es sabia Y me regala Un poquito Por cierto, tengo que comer No te pongas así, hombre No pasa nada Ahí voy, la comida Comida no me queda mucha comida, ¿eh? Tendré para Tres raciones ahí Tengo que traerme más No tengo más comida por aquí Tengo que coger más comida Mira que me he encontrado comida por otros lados Y he dicho no, no hará falta A ver Ya se me ha quedado otro kill Ya se me ha quedado otro kill A ver, póngase bien Póngase bien Póngase bien Ay, 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 ay Está pasado Está pasado A ver Está bailando el otro Menos mal que tengo el poder De Hulk De Hulk En mis manos De hecho, nada Hay una mierda Aceite Otra mierda Y otra mierda Y otra mierda No, vamos a pillar el barco Vamos a rellenar el combustible que podamos A ver, por cierto Estoy yendo Hacia el norte casi Vale, lo veo por si No creo que me pierda La carretera está ahí al lado Pero por si acaso Gasolina 54 litros Venga pues El camión este Lleva un depósito De 150 litros De los cuales me quedan 130 y pico Aparte Dentro del búnker Llevo 50 y pico litros más Y otros 50 en el tanque Pero bueno Para tener de sobra Nunca se sabe Cuando te puede Hacer falta Luego más gasolina Porque a lo mejor Luego más adelante Hay una buena zona Sin encontrar gasolina O algo así No sé Prefiero llevar de sobra Vamos a ir frenando Que a esta velocidad Ey Ostras Ese remolque Es que claro No quiero acumular mierda Pero es que ese remolque Mola mucho Yo no es por acumular mierda Pero es que ese remolque Mola mucho Aunque no tiene ruedas Ya estamos con la Ya estamos con la falta de ruedas Ya estamos con la falta de ruedas Este remolque Para llevar cosas Mola mucho Ah pero no tiene la puerta Para atrás Pero igual nos Igual nos lo podemos llevar No lo sé Ey Mira vamos a pintarnos ahora Es hora de cambiar A rosa potente Eres libre Carricoche El ovni Vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa Safe Es que no me da tiempo A alejarme del camión Así que se ralentiza Fijaos No mierda ¿Por qué no ha explotado? No porque le he dado al agua 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 Y no al bidón de gasolina Que tenía Ni al Ni al de gas Puta madre Cuando cargas la partida Desaparece No es que siga El camino de la cartera Tenía que haber disparado A este de aquí Yo he disparado A estos dos de aquí Pero tenía que haber disparado A este de aquí Que es el que explota Y esto hubiera reventado Lo hubiera reventado todo ¿El tanque? ¿El tanque este explota? No, ese no Lo que explota es esto Ese sí Ese hubiera reventado Yo creo que ese hubiera reventado El El ovni Lo malo es que hubiera muerto Porque tengo que estar A una distancia brutal Para no morir ¿Sabes? Compruemoslo Tenía que haber estado Súper lejos No me hubiera tiempo A alejarme tanto Hasta ahí muero ¿Sabes? Por el pedazo de pie Que pega a eso Tengo que alejarme un montón Vale, pues vamos a ver aquí Por cierto Aquí arriba Aquí arriba He visto algo Un trineo ¿El trineo se puede utilizar Para ir? ¡Uy! La verdad es que el trineo Mola Soy el hombre Invisible Que voy desnudo Y con un sombrero Montando en trineo ¡Oh! Oh baby Es que se me ha quedado Un poco torcido Aquí me puedo sentar A ver Si viene el multijugador Aquí se podría sentar Alguien Lo que pasa es que A ver si lo coloco Mejor Ah bueno Lo malo es que Ah bueno Puedo levantar esto Igualmente Vale No hay ningún problema Hombre Si nos ha quedado Bastante guay Ahí ¿No? ¿O qué? ¡Oh! Un autobús El caso es que Me gusta Me gusta El camión Búnker El camión Búnker Mola más Que el autobús ¿No? Que el autobús Ese ya lo llevo Una vez Y la verdad Es que sinceramente Ya lo he hecho Muchas veces Es de los vehículos Que mejor se controlan De todos Pintura azul Ah más Azul Azul Molón Pintamos de azul El autobús Chicos ¿Nos quedamos El autobús O nos quedamos Con el Búnker? Las ruedas Las podría cambiar Gasolina Vacío Vamos a ver Si lo llenamos Un poquito Y lo tiramos Montaña abajo Bueno Montaña Mira aceite Lo tiramos Llanura abajo Si pero si es llanura Ah Ah Magia El ovni Le he hecho algo al ovni ¿Os habéis fijado Si le he hecho algo al ovni? Mira Tengo que cargar ahora La partida Hostia ¿Cuánto es? No ¿Cuánto es la última vez Que he grabado? No Si pongo continuar Por donde vamos a aparecer ¿Cuánto es la última vez Que he grabado? Aquí ¿Sabes? Pues bueno Vamos a seguir Hasta encontrar el autobús Otra vez Y ya está No pasa nada ¿Qué puede salir mal Si reviento 400 litros De combustible? Hombre Lo que es el tanque Que llevo atrás De combustible Eso no explota Ya he probado yo A dispararle Y eso no explota Además De hecho Por ver una explosión Que reventó todo Y luego te acercas Al tanque de combustible Y te pone que todavía Tiene el combustible O sea que El tanque de combustible No explota Lo que explota Son los bidones Y los barriles ¿Nos llevamos el autobús O el búnker? Bueno Antes habéis dicho Que preferís el búnker ¿No? Vamos a seguir con el búnker Si preferís el búnker Seguimos con el búnker Realmente ya Ya que lo tenemos aquí Todo Todo chachi Lo vamos a seguir Con el búnker Vale Pues nada Ya estamos aquí ¡Ah! ¡Eh! ¿No está el autobús? Los ítems O vehículos Que aparecen Son random No dependen De la seed Que lleves De la semilla De la partida Son random Porque antes Aquí Había un autobús Impresionante Y ahora en cambio Hay dos coches Diferentes a los que habían Porque el coche de T Era diferente Con lo cual Si esperas algo en concreto Pues sales Luego te vuelves a acercar Y te spawnean Coches diferentes Cada aventura Es un misterio Vamos a echar un vistazo rápido ¡Oh! Mira lo es Ahora sí que ha habido aquí Muñequita Es diferente cada vez Muñequita Muñequita Pues mira Ya tenemos pasajero Lo vamos a dejar Fija La dejamos Fija aquí En el En la cesta Espérate Tengo que quitar El cartusito Y ahora Señora Ya está Copiloto Copiloto forever Pues esta nevera No es por nada Pero está en perfectísimo estado Me puede servir De despensa brutalísima ¿No? Si consigo Enganchar esto En una cesta Luego dejo esto Pegado a la pared Del bunker Y puedo meter dentro Un montón de comida Que cabe Y así me ahorro Un montón de espacio Esto de aquí Que está vacío A ver un momentito Vamos a conseguir enganchar Lo que tendría que hacer Es apoyarla Apoyarla aquí Ahora veréis Ahora veréis Una esquinita Oh baby Oh baby Lo tengo Lo tengo En el momento En este Como lo pongo recto Y aquí puedo meter Comida Y cosas ¿No? Y se queda ahí Tieso Ay A ver un momento Y eso se queda ahí Y ya no se cae ¿No? ¿O qué? Si lo que metes Aquí dentro No se cae O sea es que queda Si queda A ver como lo coloco Ahora lo tengo que colocar Lo más bajo posible Y que no me tape Lo de combustible Oh Perfecto Que perfección Chaval Tengo aquí el combustible Y ahora aquí Oh Oh baby Pedazo de pensa Eso se queda aquí Eso que no se cae Ya Pues aquí con mi gatita Hasta aquí va a llegar este video Si os ha gustado Si queréis más Dadle like Suscribíos Para no perderos otros videos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Tengo aquí el combustible Tengo aquí el combustible Tengo aquí el combustible Tengo aquí el combustible Tengo aquí el combustible